Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal de Clases Particulares Perú. En esta oportunidad vamos a continuar con otro ejercicio de desarrollo numérico que nos dice determine la unión de los dos conjuntos siguientes. Tenemos el conjunto A y el conjunto B. Primero debemos escribir A, unión con B o reunión con B. Y allí adentro debemos colocar todos los elementos, tanto de A, A, B, C, D, E, F y los de B, D, E, F. Ahora, por obvias razones no tendría mucho sentido repetir un mismo elemento en un conjunto. Basta con que aparezca una vez. La letra D, por ejemplo, aparece dos veces. Borramos una. La letra E también. Y la letra F también. Bien. Entonces, la unión de A con B sería A, B, C, D, E, F. Básicamente es el conjunto A, ¿no? Básicamente porque el conjunto B es un subconjunto. El conjunto B está incluido en A. Pero bueno, esa sería la unión. Muy bien. Ahora, si quisiéramos lo podríamos ver gráficamente. Aún así obtendríamos también la misma respuesta. Bien. Espero que este ejercicio sobre unión de conjuntos haya entendido. Que sigas visitando el canal. Que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau chau.